Así es, Andréita, seguimos con maquillaje, pero ahora vamos a hacer este maquillaje que es de Smoky, que es estilo como ahumado. Muchas veces lo vemos en negro, pero ahora lo vamos a realizar en tonos tierra, así que presta atención porque me encuentro, por supuesto, con Diana Villafuerte. Ella es maquilladora profesional y vamos a hacer esta técnica que usted puede realizar en casa. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenasías, un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a realizar una técnica de Smoky con tonos tierras, como se pueden dar cuenta. Y acá tenemos realizado un mojito, acá vamos a hacer el otro. A veces pensamos que es súper difícil, ¿no? ¿Pero es tan difícil como se ve o podemos realizarlo en casa sin problema? No, es súper fácil. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar, Diana? Nosotros ya traímos preparada la piel, vamos a aplicar polvo suelto para que si cae alguna base, un poquito de polvo, no vaya a manchar la piel de abajo. Perfecto. Entonces, como segundo paso, aplicamos corrector en la parte de arriba. ¿Sabes qué? He visto mucho que comienza el maquillaje con corrector. Que antes no se usaba. ¿Por qué ahora se usa? ¿Cuál es la razón? Porque el corrector nos ayuda, es como más cremosito y nos ayuda a que las sombras se pigmenten muchísimo mejor. Perfecto. Ya sabe, hay ese secretito que lo puede realizar en casa. Ponga corrector en el párpado. Y es súper fácil. Aunque nosotros digamos, uy no, ¿cómo se hace? Ya les voy a mostrar lo fácil que es realizar y que no les va a quedar manchado. Ahora que vienen las fiestas y las reuniones navideñas, que muchas veces tenemos tantas reuniones, imagínate, podemos realizarlo en casa a mucho menor costo con nuestros propios maquillajes. Así que ya sabe, corrector en el párpado, en primer lugar. Después, ¿qué continuamos, Diana? ¿Qué aplicamos? Luego aplicamos unas bases en crema. Pueden usar labial, pueden usar lápiz, pueden usar pomada. Como yo en este momento voy a realizar una pomada como una base oscura para que la sombra se pigmente muchísimo mejor. Pero lo pueden hacer si tienen sombra en polvo también lo pueden poner. También, pero la diferencia es que no se les va a pigmentar tanto. Entonces, cuando aplicamos una base cremosa, un labial o lápiz... Se impregna más en la piel. Exacto, y le queda perfecto el smoking. Perfecto, perfecto, perfecto. Y así pueden realizar en diferentes tonos. De más oscuro hacia más claro. No pueden realizarlo de claro a oscuro. De oscuro a claro. Mucha atención ahí. De oscuro a claro lo vamos poniendo en la parte del centro, ¿lo oscuro? Exacto, en el párpado móvil. Párpado móvil. Todoito, oscurito, ahí primero en primer lugar. Tampoco tanto producto. Lo vamos difuminando con la brocha. Una vez aplicada la brocha, ahora sí aplicamos una sombra en tono marrón. Marrón, más cafecito oscuro y la vamos ahí suavizando. Sí, y vamos igual difuminando. Cuando hacemos este tipo de maquillaje de sombras smoky, que son oscuras de por sí, por más que sean, en tonos tierra, ¿el labial puede ser fuerte también? ¿Lo podemos poner un labial rojo o lo ideal es poner un labial suave? Lo ideal es aplicar un labial suave porque ya los ojos van recargados. Entonces, si recargamos también la sombra, perdón, si recargamos también los labios, queda todo un maquillaje muy fuerte. Exacto, no se va a haber armonía. Entonces, siempre hay que buscarle armonías al maquillaje. Ok. Mira, ahora ya aplicamos una sombra más clarita, una terracota, para ir aclarando la parte de arriba. Ok, recapitulemos entonces, Diana. Primero ponemos corrector como base para que se pueda impregnar la sombra ahí, ese es el datito y el secreto para este smoky. Para que el pigmento quede súper bien. Como segundo, aplicamos, pueden usar labial, pueden usar lápiz cremoso, o en este caso yo usé una pomada para que el producto, para que las sombras se pigmenten súper bien. Ok, entonces, desde el centro, desde el párpado móvil, hacia afuera, de oscuro a claro. Primero con una sombra cremosa, oscurita, después un café marroncito y después un terracota para ir mezclando y difuminando. Para ir difuminando entre estos tonos, ok. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer, Diana? Vamos difuminando hacia arriba, hacia el arco de las cejas, pero sin tocar, siempre dejando el punto de luz libre. ¿Cuál es el punto de luz? Ok, perfecto. Ok, perfecto. La parte de arriba del... Exacto, para que no quede todo el ojo oscuro ni manchado, sino que quede su punto de luz libre. Solamente hasta la cuenquita del ojo. Así es. Y vamos subiendo de a poquito. Ay, qué lindo. Qué lindo, queda realmente espectacular. Espectacular, exactamente. Y súper fácil de realizar. Nosotros podemos ir nivelando ahí el color, por ejemplo, si lo queremos más oscuro, más cerrito. En este momento yo voy a aplicar un poco de tono más oscuro en la parte del párpado móvil para que el smoking se vea más oscurito. Perfecto, 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 perfecto. Qué lindo. Qué lindo. Esto es aquí que no pasa de moda, ¿no? No, no pasa de moda. Aparte de eso te hace hacer el ojo más grande, más amplio. Si tienes un párpado pequeño, esto aquí es ideal para ustedes. Diana, he visto smoking con delineado y smoking sin delineado. ¿Cuál es la recomendación? Si tienes el ojo muy grande, ok, hazte delineado. Pero si el ojo es pequeño, no es tan recomendable hacer un delineado porque te hace ver más pequeño el ojo. A menos que hagamos el delineado de la mitad hacia afuera. Perfecto, mi Diana, nos encanta esa técnica maravillosa. Ya tomamos nota entonces. Diana, ¿dónde te pueden encontrar si requieren de tu maquillaje profesional, por supuesto? Peluquería Diana Villafuerte en Instagram, igual en Facebook. Perfecto, ahí está tu red en pantalla para esta fiesta, para esta Navidad, Año Nuevo, ya sabe, para que la pueda contactar y hacerse un maquillaje espectacular como este o el que usted quiera. Ahora seguimos contigo, mi Andreita.